Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones, es necesario amor Que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes Cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Y que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas Es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más agradable que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo en mi celedad Las que me inspiran tantas y tantas cosas a pensar Por eso quiero que en esta noche seamos sinceros Y simplemente hablemos Y simplemente hablemos Hablemos claro Amor Quiero pensar que somos yo en mi celedad Las que me inspiran tantas y tantas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Y que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Y Como más sagrado te dejaría